No quiero bailar en la vida, ya no puedo conmigo Ya sabes que quiero, no solo, no hay la curación De la máquina, de la máquina, de la máquina Pero ya que es mi canción, es mi padre Hasta un beso de tu voz Puedo ver, quiero avanzar a la gente de él Déjame ver, tengo que hacer Pero silencio, el amor, puede escuchar Fuerte Quiero ver, no solo, no solo, no solo Algo de mierda, hasta de la fe Ya sé, lo quiero tocar Y hay casi nueva corrupción Soy tu voz de albó, también el pobre maravillón Soy tu voz de albergón, também o igual Immócrata no solo Si tu voz de alberra, me duro Ay no loro Fly a my way ¿Cuándo te iré para tratar de cantar tu verdad? ¡Quiero ver tu corazón! ¡No te vas! ¡Vamos, vamos! ¡R Grupo, por favor! ¡No te vas yetendo de aceptación! ¡Beliz Corpo de la 1939! ¡No te quedaste y te UHV large dictate, ¡Estenliez con la guitarra de mi padre! ¡Añate de tuенного Ybana! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!